Yo no quiero que esto parezca un enfrentamiento entre la Orden de Caballería, como ven ustedes, Orden de Caballería de la Jarra de Grifo, porque nuestra siguiente invitada viene con su mascarilla de la Asociación Comunera. Manuela Burgos, buenas noches. Buenas noches. Jarra de Grifo. Claro, y Asociación Comunera, no es un enfrentamiento, pero bueno. Bueno, pues precisamente hoy, que además es el Día de la República, el 14 de abril, vamos a hablar de la Asociación Comunera de Medina. El motivo es porque están conmemorando el abril comunero. Y esto es algo que llevan ya no sé cuántos años, Manuela, que lo llevan ustedes. Pues mira, este es el noveno año que hacemos el abril comunero. Empezamos desde el 2012 en los colegios. Y bueno, desgraciadamente el año pasado, todas las actividades que teníamos programadas, que encima el año pasado era nuestro quinto centenario, y era un año clave para nosotros, hubo que suspender todo, porque claro, pilló en la plena pandemia, estábamos confinados, los coles cerrados, y todos los actos que estaban programados para el año pasado hubo que suspender. Entonces, este año, pues no queríamos que pasara otro año más sin tener actividades en los colegios, y bueno, pues hemos programado una actividad un poco diferente de lo que veníamos haciendo, que no se puede hacer este año, pero bueno, que ha sido acogida con mucho agrado por todos los colegios, y ahí estamos encantados. ¿Ya han empezado las actividades o todavía no? Sí, bueno, a ver, este año, actividades en sí presenciales, como hacíamos el año pasado, otros años, bueno, el año pasado no, los años anteriores, de hacer talleres de música castellana, talleres de jotas, charlas teatralizadas, que era lo que hacíamos en los colegios durante el abril comunero, evidentemente este año, por las circunstancias, no se pueden hacer. Entonces, este año, la actividad es diferente, la actividad es una, son unos paneles informativos, y que se han expuesto en los colegios, con todas las medidas que nos permite la alerta sanitaria, pues ha habido que ir a montarlo en horarios en que no hubiera niños por, nos han pedido los directores de los colegios que tuviéramos muchísimo cuidado, entonces, bueno, se ha ido a montar en horarios en que no hubiera escolares en el hall, e incluso en algunos lo hemos dejado y ellos mismos lo han montado. Entonces, este año lo que hemos llevado la actividad son unos paneles informativos sobre hechos y acciones de la revuelta comunera en todos los colegios de la villa para que los niños que pasen por el hall de sus colegios lo puedan ir viendo y explicando un poco. Lo bueno es no perder contacto, pero sí que es cierto que yo recuerdo otros años que había un toque de dulzaína, un toque de tambor, se contaban un poco las actividades, incluso hasta teatralizadas, se puede recordar que compuesta en escena. Claro, para los niños de quinto y sexto en los coles contábamos el hecho de la quema de Medina, pero de forma teatralizada, iban dos personas caracterizadas con ropas de la época y contaban un poco la historia de la época. Este año, evidentemente, todo lo que sea entrar en los centros está totalmente prohibido y la alerta sanitaria es la que manda y nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Bueno, yo sí que me gustaría agradecer de verdad a la Asociación Comunera hacia Medina del Campo porque gracias a ello se están intentando, se está consiguiendo que los alumnos de los diferentes centros conozcan un poco más de una historia no muy lejana, pero que prácticamente, yo no sé por qué ha pasado desapercibida. En los últimos 40-50 años, poco se ha hablado de los comuneros, eran desconocidos. Conocíamos de los comuneros que había tres calles en Medina, que era Padilla, Maldonado y Calle Bravo. Poco más de los comuneros. Pues es uno de los hechos que queremos, llevar a los escolares la historia de nuestra villa y de nuestra región, que era muy poco conocida, y más este año, que es el quinto centenario de la batalla de Villalar, que fue en 1521 y se cumplen los 500 años, que fue la derrota de la revuelta comunera, pero bueno, ahí es una conmemoración que también, desgraciadamente, no se va a poder celebrar como se debería. Además, hay una canción, precisamente, al himno de Castilla, que empieza diciendo 1521, en abril para más señas. Señas, en Villalar a justicia, a quienes justicia pidieran. Me refiero que más actualmente posible. Sí, claro, claro. Pues sí, pues mira, te cuento los paneles que vamos a llevar a los coles, los que están expuestos, en cada colegio hemos hecho unos paneles diferentes. Uno es de la revuelta comunera, los hechos que ocurrieron durante la revuelta, empezando por la llegada de Carlos I a España, a Castilla, y bueno, pues diversos hechos, hasta la batalla de Villalar, donde al final son ajusticiados los capitanes comuneros. Luego hay otro panel que se llama Personajes y Lugares, en uno, pues son los personajes más importantes de la revuelta, que son Carlos I, Adriano Diotrech, Juana I y los capitanes comuneros. Y los lugares significativos, como por ejemplo La Coruña, que es donde las Cortes dieron el servicio a Carlos I, pues Ávila, que es donde se creó la Santa Junta y la Ley Perpetua, Segovia y Toledo, que fueron ciudades las primeras que iniciaron la revuelta, Medina, que fue donde ocurrió la quema de Medina y que prendió un poco más la llama de la revuelta comunera, y bueno, Torrelobatón, Tordesillas y Villalar. Luego hay otro panel, que es la quema de Medina, que este fue un panel que se expuso el año pasado en el ayuntamiento, que luego está hecho por Carlos Belloso y por un ilustrador Santiago Bellido, que bueno, que representa un poco lo que fue la batalla de Villalar. Y luego hemos hecho otro panel, que es la milicia concejil. Ya sabemos que los niños y niñas de Ascedis, de los de Crea Medina, son los que representan a la milicia durante las ferias y otras actividades y los desfiles. Entonces, bueno, pues hemos hecho un panel que se ha expuesto precisamente allí en Crea, con fotos de estos años atrás donde aparece la milicia. Entonces, bueno, este año no se puede hacer otra cosa, pero bueno, esto es lo que hemos llevado a los colegios para que se pueda ver y se pueda recordar el abril comunero y dar continuidad. Tenemos cosas pendientes, pendientes del año anterior, precisamente en la feria empeorarse comuneros, un acontecimiento, el año 2020, este año también tenemos otro acontecimiento que también lo dejamos un poco ahí aparcado, pero todo esto hay que recuperarlo con fuerza, ¿no? El 20 y el 21. Pues sí, es verdad, ha sido una mala suerte que precisamente los años claves y más importantes y más significativos, tanto de la quema de Medina como de la batalla de Villalar, pues estemos con esta situación que esperemos que pronto nos dé un respiro a todos y podamos volver un poco a la normalidad. Entonces, pues sí, todo lo que no se ha podido hacer, pues cuando se pueda intentaremos retomarlo y volver a hacerlo con ganas. ¿Tienes que nos dé un respiro y que se pase pronto? Pero yo creo que el 21, feria, no tenemos feria racionista. No, este año, a ver, el año pasado es verdad que todavía todo lo que estaba programado iba a ser todo presencial y hubo que suspenderlo, evidentemente, no se pudo hacer más que un pequeño acto inaugural conmemorativo, con mucha distancia y con muy poquita gente, que fue lo único que se pudo hacer. Y este año, evidentemente, ya por ese camino no pueden ir las cosas, no puede haber masificación ni puede haber actos multitudinarios. Sí que habrá alguna cosa, pero más tipo online, más de otro tipo. Se está estudiando un poco hacer otro tipo de actividades que se puedan hacer. Las grandes reuniones de gente o desfiles o lo que es la feria, evidentemente, este año nada. Bueno, yo me imagino que habrá actos y posiblemente habrá asistencia, ¿no? Pero lo que de verdad me gusta de la feria es ver los desfiles, es ver la quema de Medina, esa recreación, ver todas las paradas en sus puntos, por ejemplo, ver a las asociaciones colocadas, por ejemplo, la asociación comunera, que tiene su calle con su taberna, con todo, ¿se llama taberna o cómo se llama? Sí, la taberna comunera, la taberna comunera, sí. El año pasado, el año pasado no, el anterior, precisamente, encima, que fuimos al paseo de Versalles, que cogimos más espacio, que lo teníamos todo fenomenal. Eso es lo que gusta, eso es lo que gusta. Sí, vivir la feria, vivir lo que nos falta un poco ahora, el convivir, el estar con la gente, el salir, bueno, pues es lo que esto no nos permite hacer y esperemos que pronto lo podamos retomar. Bueno, pues yo me imagino que el 2022 va a ser tremendo, porque vamos a tener todos ganas. Vamos a tirar la casa por la ventana, sí. Y pendientes, tenemos la quema del 20 y la batalla de este año. La quema del 20 y la conmemoración del quinto centenario de la batalla de Villalá, sí, sí, sí. Yo me imagino que nosotros lo sentimos, pero Villalá, los comuneros también lo tienen que sentir, dos años sin gente y aparte de eso, este año queda tan importante para ellos. Claro, la verdad que sí, es una pena, pero bueno, las circunstancias y la alerta sanitaria mandan y es lo que tenemos que cumplir todos. Pues yo espero, Manuela, que para el próximo año, cuando llegue el mes de abril, pues vengas aquí a contarme todas las actividades y que sean un poco, bueno, pues con esa recreación, teatralizada, con la adultaña, con la... Bueno, los niños, el llevarles la música castellana, no veas, siempre venían unas personas de la escuela de música y enseñarles los instrumentos a los niños pequeños, es que les encanta aprender instrumentos nuevos, música tradicional, bueno, la verdad que les gusta muchísimo este año, pues nada. ¿También repercute un poco en la escuela de Dulzaina, porque tenemos en medir en la escuela de Dulzaina, este tipo de situación sanitaria también está repercutiendo como que no hay alumnos o no? Pues no te puedo decir, sé que sí que la escuela de música está funcionando, me imagino que con los protocolos anti-Covid y bueno, pero los alumnos yo creo que nuevos no habrá, a ver, estará la misma gente que se vayan manteniendo. Pues a ver si esto pasa. Vamos a concluir, pero vamos a recordar, abril comunero, actos que se están celebrando ahora mismo, este mes de abril, ¿qué son? Pues es la exposición en los colegios, bueno, vamos a los colegios de Medina del Campo, estamos en los colegios públicos, Obispo Barrientos, Nuestra Señora de las Mercedes, Clemente Fernández de la Debesa, también en el de Rodilana, en el colegio de primaria de Rodilana, también a los institutos, en el emperador Carlos y el Gómez Pereira, en adultos y en Crea Medina. Estos paneles informativos con historia de lo que fue la revuelta comunera, que es lo único que nos permite poder hacer este año. Y es la asociación, como estamos comentando, de Comunidad hacia Medina la que lleva a cabo esta iniciativa. ¿Qué tal la asociación? ¿Este año con poca actividad o casi ninguna? Pues a ver, este año ninguna actividad, no nos podemos reunir, evidentemente, hacemos alguna reunión online, pero bueno, las reuniones online la verdad que son complicadas porque no todo el mundo puede acceder y bueno, es difícil, no nos podemos hacer muchas cosas precisamente por eso, porque no podemos ir a la sede, porque somos mucha gente, entonces no podemos... ¿Cuántos socios hoy? Sí, socios somos unos 35, y bueno, pues a la hora de... claro, no podemos... a ver, no todo el mundo tiene disponibilidad para ir a todas las reuniones, pero bueno, no, este año, pues evidentemente desde el confinamiento que se suspendió toda la actividad, hacemos alguna cosa pues por el WhatsApp, es donde más o menos se habla y se organizan cosas, y bueno, pues alguna reunión online y poco más. Tampoco como hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer, pues tampoco... Yo me imagino que todo lo que mueve a los 35 socios es la misma idea, ¿no? Ser comuneros. Sí, ser comuneros, estar, bueno, pues haciendo este tipo de actividades y luego sobre todo empezamos celebrando la quema de Medina, la feria y bueno, pues todo eso es lo que nos mueve y bueno. Y también, bueno, pues somos un grupo que ya te diviertes, te reúnes, pues alguna vez haces alguna cena, alguna celebración, pues también porque no va a ser solo trabajar. Y luego son los que teatralizan la quema de Medina, ¿no? Sí, claro. Los actores y actrices de la asociación. Claro, claro, sí. Dentro de la asociación sí que también ahí tenemos un grupo de teatro, se formó por medio de la asociación, se ha formado un grupo de teatro, que es el Grupo Teatro Cambalache, que bueno, también ahora mismo está parado, no podemos tampoco reunirnos ni hacer ensayos, pero bueno, de ahí, de ese grupo y con otra gente, pues es donde salen los actores que hacemos la teatralización. Pocos grupos de teatro tienen tantos espectadores como el grupo este. Sí, la verdad que sí. Porque el día de la quema de Medina, la plaza mayor. Sí, 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 teatros aficionados, muy pocos consiguen tener el aforo que tenemos nosotros, eso es verdad. Pues a ver si pronto lo recuperamos, Manuela. Muchísimas gracias y cuídate y ya me irás contando si hay actividades, ¿de acuerdo? Todo lo que haya vengo a contártelo. Gracias. A vosotros.